Entonces las municipalidades no se han preocupado por actualizar esos registros municipales y ahora que quieren obtener mayores niveles de ingreso porque el presupuesto general de la República o el Ejecutivo no les está dando el 10% sino que el 4% quieren obtener recursos a través de este impuesto. Sin embargo, la mayor parte de las propiedades en primer lugar están en litigio o en tercería de dominio y una parte importante está en manos de jubilados que según la ley están exentos de pagar ese impuesto de bienes inmuebles. En segundo lugar, hasta donde tengo entendido, creo que el Estado no puede cobrar más allá de 5 años este tipo de impuesto y la gente tendría en este caso que pagar, el problema de que no se ha creado una cultura de pago, de uso de los recursos y las autoridades ahorita que tienen la premura de obtener niveles de ingreso, pues están recurriendo a esto y van a afectar prácticamente la parte de la producción porque de una u otra manera los dueños de negocios o los negocios van a salir afectados y tomando en cuenta que la situación económica no está para poder asumir un impuesto adicional. Yo creo que esto está pasando con la reforma tributaria en donde prácticamente la parte de las empresas quebró, ¿verdad? Y si bien es cierto, están obteniendo un mayor nivel de recaudación, prácticamente están afectando los sistemas de producción. En el caso de las municipalidades, si están elevando de manera arbitraria el impuesto de bienes inmuebles, prácticamente están sumiendo en mayores niveles de pobreza a las familias porque eso es un gasto adicional que no tenían contemplado y que ahora se lo están exigiendo. Prácticamente el problema fundamental es de que las familias no tienen empleo, ¿verdad? Y muy difícilmente estarían anuente a pagar un sobreimpuesto, ¿verdad? Y sobre todo cuando es arbitrario. Creo que la reforma tributaria, sea a nivel nacional o sea a nivel municipal, no se resuelve a través de la imposición, sino que a través de estudios para ver cuál va a ser el impacto de poner o no poner, elevar o no elevar los impuestos, para poder en este caso tener un impacto positivo. El problema fundamental es de que en este momento parece ser de que tanto a nivel nacional como a nivel municipal el objetivo es recaudacionista.